30 millones de euros diarios, esa es la cantidad que se está perdiendo en el sector español de la hortaliza cada día por la crisis de los pepinos. Se venden igual que se vendían. Igual, ahora llega el verano y se venden para gazpacho, para ensaladas, se venden igual. Países como Alemania, Austria o Finlandia han cerrado sus fronteras a los productos españoles cuando todavía está por esclarecer la causa y la procedencia de la infección con la bacteria E. coli. Así es como se expresaba Clara Aguilera, secretaria de Agricultura de Andalucía. No se puede por parte de ningún país miembro de la Unión Europea prohibir que entre productos hacia su país. Eso lo tiene que determinar la comisión. Y por lo tanto esa decisión y esa determinación que han hecho algunos países, Alemania, Austria, Finlandia, es absolutamente ilegal. Gracias por ver el video.